cuántas veces usted amigo o amiga ha sufrido por un amor imposible por un amor arrogante por una persona que no le ha sabido valorar por una persona que cree que estar con una mujer o con un hombre es un juego que creen que pueden llegar enamorar a alguien y luego desecharlo como basura esas personas que piensan así yo las domino fácilmente esas personas las pongo a comer de la palma de tu mano las traigo de rodillas a tus pies oigan lo bien yo mario mosquera tengo el poder el conocimiento y las ganas ya de ayudarle a usted amigo amiga que está pasando por esa situación que ya la verdad no haya que más hacer de pronto hasta le ha demandado para que le deje ver a los hijos o para que le dé para él para la mensualidad de tus hijos para pagar una renta los servicios públicos que eso cada mes llegan y muchas veces no tienes con qué responder de pronto no tienes un trabajo estable tu salario no es suficiente para darle a esos hijos lo que se merecen y la otra persona así feliz su soltería la viven como si si fuera todo un juego olvidan ese rol de padres esa responsabilidad que deben de tener ante los hijos son personas que la verdad no no tienen conciencia de de lo que es una vida traer una vida a este mundo pero yo sé que tú si lo sabes amigo amiga que está viendo este vídeo y por ti es que yo trabajo por ti es que yo hago brujería por ti es que yo estoy acá en este día haciendo este vídeo para personas como tú que están sufriendo que están pasando por una fuerte decepción amorosa por una fuerte situación ya sea de amor de dinero no lo piensen más no piensen más en el que dirán esa gente que le van a decir cosas malas o que le pronto le van a hacer a un lado que porque está consultando a un brujo díganme si le han traído un tarro de leche a sus hijos díganme si le han dado cualquier peso cualquier dólar para tus hijos esas personas lo único que hacen es criticar así que no vivas del que dirán vive el hoy el ahora el presente y pensando en un futuro para esas criaturas que dependen de ti solo de ti porque tu pareja ya se fue se olvidó hasta que tenía hijos así que dejemos lo que se vaya o si quieres hacerlo sufrir yo lo hago que regrese a tus pies yo hago que venga comiendo mierda comiendo de tu mano sufriendo de rodillas por tu amor por ti por tus hijos que no tenga ojos y no es para ti que no pueda estar sexualmente con nadie si no es contigo no podrá estar con nadie más no se sentirá en paz si no es cuando esté ya a tu lado y amándote de verdad no es que vaya a llegar y sólo va a estar ahí a tu lado no te va a amar porque voy a hacer un amarre y una protección para que nadie se meta en esa relación para que nadie pueda deshacer el trabajo yo bloqueo muy bien ese trabajo para que nadie interfiera no lo piense más yo soy mario mosquera el brujo del amor verdadero contáctame ya